En el acceso al Moya Arturo Prat quedó instalado uno de los nuevos contenedores para las botellas de vidrio. La campaña para recolectar estos envases ha sido exitosa y en solo 5 meses ya van 130.000 botellas. Comenzamos con 15 campanas y hoy tenemos 130.000 botellas, que es una cantidad enorme que se van a ir al norte el día 20 de agosto. Esto creo que es lo que significa, nuevamente, punta arenas récilas. Comenzamos con cartón, ahora estamos con vidrio y lo más importante, hoy estamos aumentando en 5 puntos nuestras coberturas con estas campanas. Hoy estamos en Epa, porque vamos a instalar campanas acá en el Moya Prat, en el Moya Mardones, en Tres Puentes, en el aeropuerto y en la Plaza Muñoz Gamero. Las 130.000 botellas están almacenadas en un terreno en el sector norte de la comuna. Allí el vidrio es molido y empacado mientras llega su traslado al norte del país. Quiero señalar que estos contenedores que van a partir el 20 de agosto van a llegar a San Antonio y de ahí se van hasta la planta de Padre Hurtado, cerca de Santiago, justamente para que estas botellas se transformen nuevamente en vidrio. Ahora hay 20 de estos receptáculos habilitados en la comuna. Son para botellas de vidrio, no para vasos, losa, ni menos basura. La iniciativa se suma a la campaña de reciclaje de cartón que ya lleva un año de ejecución en la comuna.